Y seguimos aquí en este junte especial entre Waxin y Explosión TV y me encuentro con lo más bonito de Waxin aquí con Frances. Saludos, Frances. Saludos, Josué. Encantada de estar compartiendo contigo. Por fin se nos dio. Así mismo es, así mismo. Y nos acompaña un invitado muy especial, Edison. Saludos, Edison, el naturópata Edison. Saludos, Josué. Saludos a todos los televidentes. Soy el naturópata Edison Charonquiles y aquí estoy, Josué. Muchas gracias por la invitación. Has compartido con nosotros en ocasiones anteriores, pero queríamos saber y conocer un poquito de ti, de tus estudios, cómo es que tú te inclinas por la naturopatía. Pues mira, Josué, fue algo un poquito controversial porque al momento que yo comencé a trabajar en el naturcentro, fue hace 10 años atrás aproximadamente, y para ese entonces estaba estudiando biología. Luego me fui a estudiar la enfermería. Terminé mi grado de enfermería. Soy enfermero generalista. Pero en ese transcurso, en ese proceso, me fui a hacer un viaje misionero hacia República Dominicana, específicamente en el área de Bogonao. Y a partir de ahí, viendo la necesidad que esas personas estaban pasando o necesitando, ellos utilizaban los remedios para poder curarse o sanarse. Y a partir de ahí fue que comenzó mi interés para estudiar la naturopatía. Josué, también es importante destacar que Edison es el propietario de Clínica Naturópata a tu alcance y quisiera que nos hablaras de qué se trata esta clínica. Claro que sí. Antes de comenzar, esta clínica está ubicada al lado de NatuCentro, estoy en Mayagüez Sultana, en la calle Tenerife, número 27. Ahí, este servidor va a estar ejerciendo el rol de naturópata, va a estar teniendo una enfermera generalista que me va a estar asistiendo a dichos procedimientos y un masajista certificado va a estar allí con nosotros. Cuando llegamos a la clínica, ¿qué servicios podemos tener, que ustedes ofrecen, para que la gente que no esté sintonizando, que no conoce mucho de esta rama, que puedan entender qué es lo que uno obtiene en la clínica? Fíjense, a diferencia de nosotros versus otras ramas de la salud, es que lo de nosotros es prevención. Nosotros no tratamos condiciones, o sea, no tratamos pacientes diabéticos ni nada de eso. Nosotros vamos a tratar de solucionar el problema, o sea, no buscamos el origen de la condición, o sea, es que es totalmente diferente a un medicamento. Nosotros nos basamos en remedios naturales, en estilos de vida, en lo que hacemos, en cómo pensamos, y las cosas que obviamente comemos o ingerimos. En esta clínica van a haber servicios de análisis iridológicos, va a haber la conoterapia, va a haber terapia de vapor, va a haber masaje terapéutico, entre muchas otras. Me hablaste que la clínica es bien completa, va a tener su enfermera, va a tener su masajista. Podemos ir con cualquier tipo de condición ya a buscar un remedio más natural, si ya hemos estado quizás con nuestros doctores, hemos buscado remedios quizás que nos ofrecen químicos, pero en este momento, en este dado, en tu clínica, va a ser todo natural. Va a ser todo natural, nada sintético, nada químico, y mencionando, ¿verdad?, que al estar al lado de NatuCentro, aquí todos los suplementos son de la alta calidad, o sea, que no es cualquier suplemento que se puede conseguir por ahí. Y nosotros, ¿verdad?, como acabo de mencionar, no tratamos condición per se, nosotros, ¿verdad?, recomendamos, nosotros, nuestros métodos diagnósticos son totalmente a los de la medicina, a los de la medicina, y estamos con la mayor disponibilidad, ¿verdad?, y disposición de poder brindar, orientar, y sobre todo, prevenir. Quiero comentar algo, y es que no debemos esperar un diagnóstico para valorar nuestra salud, así que tenemos que comenzar el año bien. Para las personas que están buscando un poquito más información de lo que es la naturopatía y ese tipo de cosas, algunas redes sociales, alguna página web que tengas, para que la gente busque más información. Claro que sí, puede buscar por Instagram o Facebook, naturópatas a tu alcance, a través de esa página, esta página lleva, yo llevo un año y un poco más de ser naturopatía licenciado, o sea, de revalidar, pero esta página yo llevo mucho tiempo con ella, quizás como dos años, tengo aproximadamente 5.000 seguidores, más o menos, y hemos posteado mucha información que no se encuentra por ahí y le puede beneficiar. Que ya usted sabe, busque en las redes sociales para que se nutra, ¿verdad?, de esa información que a veces uno desconoce y se dé la oportunidad, ¿verdad?, de visitar la clínica y compartir con Edison, que yo sé que le va a beneficiar. Edison, agradecido contigo, de verdad que sí. Gracias a usted. Gracias. Entonces, esto, y que se extiende, vamos a seguir porque esto está lleno hoy, hay mucho material. Pinta bien este junte, así que usted no se despegue, y continúe con nosotros aquí en What's In y Explosión TV.